Bueno, bueno, sí Vámonos todas las chicas fieles Aquí presentes Le mandan y compran el carrito encima Escuchan todos los quilos esos, ah Y dicen Mírame a los ojos, verán lo que soy 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 Vente, 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 yo soy el control Control, control Ah, no, güey, eso ya no, güey Ah, 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 ah Oye, güey Un poquito de corriendo, compadre Para arriba de la acordeón, arriba Que se hagan la acordeón, arriba, por favor, ahí A los gritos de todo el mundo Eso, así que se diga, madre Bien, el nuevo milenio Sigue cabalgando triunfante El revente de la acordeón Salso, piña Y su roca, por favor Hivilleme de la acordeón, arriba, arriba Del equipo de la acordeón, arriba Slideán, arriba, en la acordeón, arriba Y desde Monterrey, y desde Monterrey, una cumbia mexicana y colombiana para todo el mundo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!